Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos... Uy, ¿qué ha pasado? En Overwatch Vale, estamos en eliminación, estamos en arcade 3 contra 3, así que Let's fucking go Tenemos a nuestro comandante Morrison Listo para la carga y vamos a ver qué podemos hacer Nunca he jugado a este modo, si yo os digo la verdad No sé qué hay que hacer, a eliminación solo hay que matar Estupendo Vale, vamos a ver qué tal Dos Hola amigo Vale Vale, tenemos ahí a una pava de esa Mío, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ¿qué te tiene detrás? No Mi compañero no Yo pensaba que estaba con mi compañero, pero no, el que estaba escuchando era el enemigo Vale, esta está más que perdidísima Sí Vale, está más que perdidísima En fin, fallo nuestro No sé Claro, que tengo un mapa diferente Yo pensaba que había que correr hasta cierto punto y allí nos encontraríamos, pero no Vale, no preocuparse Primera ronda Bastante fail Hola Me dicen hola por aquí Si supiera hablar lo diría Pero como no sé Vale Voy a jugar más seguro, ¿por qué? Yo he ido mucho a la batalla Pensaba que solamente había una entrada Un punto de ida y otro de... Pues eso, la verdad Pero no Había bastantes más sitios Que es el tío, lo he aprovechado bastante bien Mea culpa, ¿vale? Aquí en tono es mea culpa Vale Vale, aquí ha sido por donde ha entrado Ah, que hay muchos sitios Hay que esconderse, hay que esconderse, hay que esconderse ¿Puedo ir para arriba? Venga, compañero, vámonos, venga, venga ¿Dónde están? Muertísimo ¡Sí, señor! ¡Muy buena, chaval! ¡Muy buena! Ahora lo hemos hecho mucho mejor ¿Vale? Ahora sí que sí Y mi... Ah, que no puedo coger personajes Vale, pues Pharah Ah, no podemos repetir personajes Creo que es así No lo sé, pero creo que no podemos repetir personajes Pues nada, vamos con... Con Pharah La dominadora del aire Como veis Los niveles creo que son bastante más altos que el mío Obviamente, pero bueno Este personaje me da mucho asco, la verdad Vámonos Hay que ir por el suelo Así él no me daría tanto Venga, venga, venga Muy buena, vale, perfecto Vámonos Ahora sí que sí Ese es mío Lo bueno, está muy bien, hostia Es muy, muy bien Vale, sí, pero lo que veo solo es Vale, pues Pharah Es así el que más... Claro, los únicos 3 que he cogido Ha sido eso Bastante bien de momento, eh A ver las estadísticas No podemos verlo No sé cuántas serán O cuántas rondas Solo tengo uno, ¿verdad? ¡Wow! Piloto de Slip Train Pues no sé cómo tengo este Pero está bien Vale, vale, vale Me está molando bastante No sé a cuántos puntos serán Vale Ah, vale, es a 3 Vale, a ver que recuerde Que hace este personaje Vale, tengo aquí a un pavo Vale Hay que pegarse de aquí Están muertísimos, tío Ah, solo quedo yo Ah, no Quedamos todos Ah, pues está muertísimos 12 Ya está, se ha tirado Recompensa obtenida Caja de botín Pues nada mal Oh, yeah ¿Y el tercero? ¿Nos falta uno? Ah, que se han ido Ah, sí Qué bien A ver Pues es una mierda, tío Tono vato, ¿sabes? Tono vato Disfarando los míos, ¿sabes? Mira, aquí tenemos La primera así Una 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 meada que nos han hecho Vale, vamos a ir Por la siguiente partida Ya que son bastante cortitas Por lo que veo Vale, la siguiente partida Comienza en tantos segundos Pues simplemente Me mola mucho este juego Me mola bastante Por lo que he visto He comprobado Es que si Bueno, si Ganas con un personaje Ese personaje no puedes volver A repetirlo Ni tú ni tu equipo Por lo que veo Mola bastante Está bastante guay Ah, amigo, claro Así veía tanto al Hammond este El Breaking Ball Este, el ratón este Al hámster, vaya Claro, porque se han perdido todas Me ha molado A ver si no tarda mucho Bien, ya estamos por aquí Esto tarda bastante Creo que son como Tres minutacos Por lo menos, ¿vale? Suelen ser como Tres, cuatro minutos De espera En este modo de juego Seguramente será Porque no haya mucha gente Es obvio O porque es muy temprano Que también puede ser Porque suelo grabar ¡Uy! ¡Ole! Ahí, ahí A matarnos, compañero ¿Quién es? Ah, este ¿Dónde es un español? Soy un nus, ¿vale? Soy un matado He empezado hace dos días Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Me ha encontrado en español Me ha matado, tío Bueno, joder, tío ¡Ay, don't have it! Uf, ¿podés saltar por ahí? Gracias Venga, amigo, vámonos Venga, vámonos Está aquí el tío, ¿no? ¿Dónde están, colega? Ah, me están allí Vale Oh, shit Vale, vamos a aprovechar Nuestra astucia y rapidez Venga, venga, venga Hay que moverse Moverse rápido Moverse rápido Fuck, ¿en serio? No Ok, hostias Venga, venga Cuírate Venga ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Venga, cuírate Venga, ahora sí que sí ¡Sí! Buena, buena, buena ¡Sí o no! Muy bien Muy buena, muy buena Vamos a ir con Fara en este caso Uy, me están molando bastante Estas ronditas Me han molado No sé cuántos hemos ganado O sea, cuántos hemos matado Pero bastante bien Bastante buena Ah, hostia Que es un nivel 4 también Ah, pero tiene una estrella Venga Dos No me sé el mapa Y cada vez que me caiga Era en plan ¡Hostia, es que me muero! Venga, venga Al pozo, al pozo, al pozo Vale, ahora sí que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ha muerto? Vale, infertado Vale, faltaría uno No veo, eh He dejado del propulsor Pero bueno Madre mía No seremos nosotros Unos probazos Me han dicho, ¿no? Muy bueno Muy buena Vale, ahora me tocaría El tercer personaje En este caso es el más feo Para mí Que es Tracer Porque no estoy acostumbrado Pero bueno Eh... Reaper Que no sé qué hace Es que tampoco sé qué hace Los personajes Vamos a ir con Macri A ver qué tal No lo he utilizado nunca Ah, mira Pues vamos a ir con el azulito Nice, nice Venga, venga Vamos, venga Chavales, ya sabéis Si queréis que siga subiéndolo Pues un buen like Obviamente se agradece Decirme Caramelo Me encanta que juegues a este juego ¿Al mayo para qué? Hoy me ha asustado Vale, acabo de... Vale Te lo he pegado, ¿no? Ahí está muy complicado Ahí está muy complicado Y este lo tiene bastante difícil A corta licencia Con un franco tirador Creo que es complicado Sí Nada mal, nada mal Lo dicho A ver si podemos llegar A un ratito de, no sé 500 likes Yo creo que llegaríamos A un 500 likes No lo sé Depende de vosotros Vale, me ha gustado Me ha gustado el franco tirador Perdón Ah, Macri Ah, ¿por qué ahora me lo he dejado coger? Ah, porque lo ha cogido él Es que no sé utilizar a otro Venga, vamos a ir con este entonces Ah, claro No puedo coger a Macri Porque ya lo he cogido a mi compañero ¿Qué se llama Macri? Macri Piloto de no sé qué No sé cuánto Venga Esto lo ganamos, chavales Joder Joder Gracias Hay que ir con velocidad Me acabo puta de ver en serio Ya está ahí compañero Que tampoco sé qué hacer contra ese tío Y no sé cómo curarme Sí le he dado la E Qué falso Le he dado Qué falso Te prometo Le he dado la E Pero no sé Igual no Igual no lo tenía recargado Ah, claro Igual no lo tenía recargado Era eso Vale, pues Todo o nada Todo o nada Uno, dos Vale, ya tiene ningún tanque Es que no sé coger médicos La verdad No sé cómo funcionan Así que venga Chavales Esto hay que ganarlo Vamos allá Yo diría que le he dado la E Pero bueno Seguramente no tenía la habilidad activada Que seguramente haya pasado eso Vale Sí, está FK Buah, tiene ese mierda de burbuja No sé qué es Pero no le hago daño con eso Vale, pues está FK Esto creo que está ya más que hecho Bueno, a ver He hecho tampoco Ah, sí ¿Dónde está, amigo? Está ahí Vámonos Muertísimo Muy buena, muy buena Me ha gustado Pues ahora sí que sí ¡Victoria! Estamos tope, compañero Nos van a nerfear Vamos, ya Madre mía Pues muy bien Vamos a jugar a destacar A ver qué tal Venga Puma, puma Palos vienen Palos van Puma, puma, puma Puma, venga, puma ¡Toma, puma, puma, puma! Muy buena, chaval Muy buena Se ha puesto aquí a repartir Que flipa, ¿eh? Muy, muy bien Me ha gustado Me ha gustado Pues ahora sí que sí A ver qué nos han dado Vale, vamos subiendo de nivel Poquito a poco Bastante bien Vamos a abandonar la parte No, me tengo que ir Pero nada Un placer, compañero Un placer, amiguito Dice Dale ahí A quedarte como compañero Vale, vamos a abrir la caja de botín A ver qué nos dan Y a ver si vosotros me decís ¡Hostia, caramelo! Te has sacado una mierda ¡Caramelo! Es una pasada A ver Una cosa azul Las cosas de luna suelen ser buenas Vale, mierda de todo, ¿no? Un poco extraño Pero bueno En fin Ahora sí que sí Sinceramente Espero que les haya gustado Si os ha sido un buen like Suscribiros Un nuevo chiquito de vídeo ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Estamos top OP!